¡Suscríbete! 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 ¡Mamá! ¡Toc, toc! ¡Papá! ¡Jumu, jumu! ¡Nucu, nucu! ¡Abuá! ¡Mu, mu! ¡Guau, guau! ¡Bee! ¡Oh, oh! ¡Jumu, jumu! ¡Nucu, nucu! ¡Abuá! ¡Nucu, nucu! ¡Jumu, jumu! ¡Abuá! ¡Jumu, jumu! ¡Nucu, nucu! ¡Abuá! ¡Jumu, jumu! ¡Jumu, jucu! ¡Nucu! ¡Abuá! ¡Repite después de mí! ¡Jumu, jumu! ¡Jumu, jumu! ¡Nucu, nucu! ¿Nucu, nucu? ¡Abuá! ¡Abuá! ¡Perfecto! ¡Volvamos a intentar! ¡Jumu, jumu! ¡Nucu, nucu! ¡Abuá! ¡Jumu, jumu! ¡Nucu, nucu! ¡Abuá! ¡El nombre más largo del mundo! ¡El nombre más largo del mundo! ¡Jumu, jumu! ¡Nucu, nucu! ¡Abuá! ¡Qué largo! ¡No importa! ¡Pueden llamarme Jumu, jumu! ¡Jumu, jumu! ¡Nucu, nucu! ¡Abuá! ¡Jumu, jumu! ¡Pueden encontrarme en Hawái! ¡Genial! ¡Jumu, jumu! ¡Nucu, nucu! ¡Abuá! ¡Significa pez que gruñe como un cerdo! ¡Ajá! ¡Jumu, jumu! ¡Nucu, nucu! ¡Abuá! ¡Mamá! ¡Toc, toc! ¡Papá! ¡Jumu, jumu! ¡Jumu, jumu! ¡Nucu, nucu! ¡Abuá! ¡Mumú! ¡Guau, guau! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Jumu, jumu! ¡Nucu, nucu! ¡Abuá! ¡Nucu, nucu! ¡Jumu, jumu! ¡Abuá! ¡Jumu, jumu! ¡Nucu! ¡Abuá! ¡Jumu, jumu! ¡Jumu, nucu! ¡Abuá! ¡Apu-a-a! ¡Perfecto! ¡Volvamos a intentar! Jumu-jumu-nuku-nuku-apu-a Jumu-jumu-nuku-nuku-apu-a El nombre más largo del mundo ¡El nombre más largo del mundo! Jumu-jumu-nuku-nuku-apu-a ¡Qué largo! ¡No importa! Pueden llamarme Jumu-jumu Jumu-jumu-nuku-nuku-apu-a Jumu-jumu-nuku-apu-a Pueden encontrarme en Hawái ¡Genial! Jumu-jumu-nuku-nuku-apu-a Significa pez que gruñe como un cerdo ¡Ajá! Jumu-jumu-nuku-nuku-apu-a 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 ¡Sí! Jumu-jumu-nuku-o ¡Tiburón, papá! ¡Turut, turut! ¡Papá! ¡Tiburón, abuela! ¡Turut, turut! ¡Tiburón, abuela! ¡Turut, turut! ¡Tiburón, abuela! ¡Turut, turut! ¡Abuela! ¡Tiburón, abuelo! ¡Turut, turut! ¡Tiburón, abuelo! ¡Turut, turut! ¡Tiburón, abuelo! ¡Turut, turut! ¡Abuelo! ¡A cazar! ¡Turut, turut, turut! ¡A cazar! ¡Turut, turut, turut! ¡A cazar! ¡Turut, turut, turut! ¡A cazar! Acabar Salvos ya Se acabó ¡Tuturuduturú! ¡Se acabó! ¡Tuturuduturú! ¡Se acabó! ¡Tuturuduturú! ¡Se acabó! ¡Ah! ¿Quién eres tú? Algas en mi espalda, ¿qué tengo aquí? Tengo una vela, ¿sabes quién soy? Soy el pez de la Ush y Ush Tengo una vela en la espalda ¡Aladar! ¡Espera! Algas en mi cara, ¿qué tengo aquí? Tengo un martillo, ¿sabes quién soy? Tiburón martillo, bling y bling Tengo un martillo en la cara, puedo verte ¿Quién está ahí? Algas en mi frente, ¿qué tengo aquí? Tengo una luz, ¿sabes quién soy? Pez, linterna, bling y bling Tengo una luz en la frente, sígueme Raya, caballito Simplemente un nalga Oh, me gustaría nadar más rápido Aprendamos a nadar paso a paso Hacia adelante y atrás, haz así delante y atrás Con tu pecho bien abierto Vamos a nadar Vamos a nadar Izquierda y derecha, haz así izquierda y derecha Que tu cola se mueva bien Vamos a nadar Zig-zag, zig-zag, haz así zig-zag Atravesando obstáculos vamos a nadar Hacia adelante y atrás, haz así delante y atrás Con tu pecho bien abierto Vamos a nadar Izquierda y derecha, haz así izquierda y derecha Que tu cola se mueva bien Vamos a nadar Zig-zag, zig-zag, haz así zig-zag Atravesando obstáculos vamos a nadar Muy bien, otra vez Yo también puedo ayudarte Hacia adelante y atrás, haz así delante y atrás Con tu pecho bien abierto Vamos a nadar Izquierda y derecha, haz así izquierda y derecha Que tu cola se mueva bien Vamos a nadar Zig-zag, zig-zag, haz así zig-zag Atravesando obstáculos vamos a nadar Lo estás haciendo genial ¡Vamos! Haz como yo, un, dos, tres, haz así, un, dos, tres Cabeza, pecho, aletas y cola Vamos a nadar Haz como yo, un, dos, tres Haz así, un, dos, tres Cabeza, pecho, aletas y cola Vamos a nadar Vamos a nadar ¡Gracias a todos! Me perdí Me perdí Tiburón bebé se perdió en el bosque ¿Dónde estoy? Tiburón bebé se perdió en el bosque ¿Dónde estoy? Iba saltando migas y el pez se las comió Y el camino de regreso no encontró Tiburón bebé se perdió en el bosque ¿Dónde estoy? Tiburón bebé se perdió en el bosque ¿Dónde estoy? Iba soltando piedritas y el cangrejo las quitó Y el camino de regreso no encontró Tiburón bebé se perdió en el bosque ¿Qué es esto? Tiburón bebé se perdió en el bosque ¡Guau! ¡Mira! En la casa de galletas y mira lo que encontró ¿Eh? A sus amiguitos encontró La 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Familia, Tiburón bebé A robotizarse A, 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 A activado Tiburón bebé, turu turu Tiburón bebé, turu turu Robot bailarín, turu turu Bebé Tiburón mamá, turu turu Tiburón mamá, turu turu Robot poderosa, turu Mamá Tiburón papá, turu turu Tiburón papá, turu turu Robot cocinero, turu turu Papá, turu Delicioso Tiburón abuela, turu turu Tiburón abuela, turu turu Robot trapita, turu turu Abuela andando Tiburón abuelo, turu turu Tiburón abuelo, turu turu Tiburón abuelo, turu turu Robot transformador Abuelo 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 A, 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 activado Bebé, mamá, papá Abuela, abuelo Bailo Baila como un robot Du, du, turu turu 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 Se acabó Du, 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 du Se acabó Du, 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 du Se acabó Du, 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 du Se acabó Se acabó, tuturuduturu, familia tiburón robot, familia tiburón robot. Bajo el mar, profundo mar, ve bajo el tiburón, bebé sirena, ven conmigo, vengan conmigo, yo soy el tiburón, bebé sirena, ven conmigo, juguemos juntos. Amigos del océano, tuturuduru, esta sirena, esta sirena, no puede esperar, no puede esperar, para empezar una, para empezar una gran aventura, gran aventura. Sobre el mar, sobre el mar, que hay afuera, sobre el inmenso mar, sobre el mar, sobre el mar, puedo ver estrellitas, turú, turú. Ven conmigo, vengan conmigo, yo soy el tiburón, bebé sirena, ven conmigo, juguemos juntos. Amigos del océano, turú, tutú, hasta pronto estrellitas, turú, tutú. Señoras y señores, vengo a presentarles el mejor dúo del océano. Soy un pez bebé y amo cantar, tiburón bebé es mi amigo, nadamos juntos, saltamos juntos, mejores amigos en el mar. Tiburón bebé soy y amo bailar, William es mi amigo, nadamos juntos, saltamos juntos, mejores amigos en el mar. William, tiburón bebé, mejores amigos en el mar. Cantamos juntos, bailamos juntos, mejores amigos en el mar. Mejores amigos en el mar. Edificio del mar, vamos hacia abajo. Primer piso, panadería. Segundo piso, gimnasio. Tercer piso, escuela. Bajando y bajando más. Cuarto piso, oficina de correo. Quinto piso, estación de policía. Sexto piso, banco. Bajando y bajando más. Séptimo piso, lavavos. Octavo piso, estación de gasolina. Noveno piso, queda de ropa. Bajando y bajando más. Edificio del mar, sigue bajando. Trío del océano, aquí vamos. ¡Guau, qué bien huele! ¡Bienvenidos a mi restaurante! ¡Ven al edificio del mar! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡En la ciudad! ¡Todos a cantar! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! Tiburón bebé, turú, turú, turú. ¡Tiburón bebé, turú, turú, bebé! ¡Tiburón mamá, turú, turú! ¡Tiburón mamá, turú, turú! ¡Tiburón mamá, turú, turú! ¡Mamá! ¡Tiburón, papá, durú, durú! ¡Tiburón, papá, durú, durú! ¡Tiburón, papá, durú, durú! ¡Papá! ¡Tiburón, abuela, tuturú! ¡Tiburón, abuela, tuturú! ¡Abuela! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Todos a bailar! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Familia Tiburón en la ciudad! ¡Qué alegría que estén acá! ¡Familia Tiburón nunca paramos! ¡Todos juntos vamos a disfrutar! ¿A ustedes sí que les gusta bailar? ¡A mí sí que me gusta bailar! ¿A ustedes les gusta mucho bailar? ¡Sí que nos gusta mucho bailar! ¡Que empieza el show ahora! ¡Bailen con los tiburones! ¡Tutururú, turú, turú! ¡Tutururú, turú! ¡Que empieza el show ahora! ¡Bailen con los tiburones! ¡Tutururú, turú, turú! ¡Tutururú, turú! ¡Tutururú, turú, turú, turú! ¡Tutururú, turú, turú! ¡Tutururú, turú, turú, turú! ¡Se acabó! ¡Tiburón bebé en la ciudad! ¡Hola amigos tiburones! ¿Están listos? Un, dos, tres, cuatro, sigamos Ejercicio con tiburón bebé ¿Puedo hacerlo? ¡Todos podemos! ¡Así! ¡Sanos y fuertes! ¡Turu tú, gira! ¡Turu tú, gira! ¡Turu tú, gira! ¡Choca las aletas! ¡Aletas! ¡Turu tú, gira! ¡Turu tú, gira! ¡Turu tú, gira! ¡Así hasta el final! ¡Final! ¡Gran trabajo amigos! ¡Sigan así! ¿Se están divirtiendo? ¡Sí! Un, dos, tres, cuatro, sigamos Ejercicio con tiburón bebé ¡Puedo hacerlo! ¡Sí! ¡Todos podemos! ¡Así! ¡Sanos y fuertes! ¡Turu tú, derecha! ¡Turu tú, derecha! ¡Turu tú, derecha! ¡Derecha! ¡Salto a la derecha! ¡Salta! ¡Turu tú, izquierda! ¡Izquierda! ¡Turu tú, izquierda! ¡Izquierda! ¡Salto a la izquierda! ¡Así! ¡Descanse! ¡Tomen un poco de agua! Es Pascua Durudú En busca de huevos Durudú ¡Qué divertido Durudú! ¡Vamos en busca de huevos! ¡Vamos! Conejo de Pascua Durudú En busca de huevos Durudú ¡Qué divertido Durudú! ¿El último dónde estará? ¡Yo lo encontraré! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Huevo de oro! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Huevo de oro! ¡Guau! ¡Excelente! ¡Oh! ¡Dónde está mi cola! Tú has visto mi colita Mi cola de tiburón bebé Tú has visto mi colita Amaría y creciente cola De raya para picar Caballito de mar para agarrar ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Esas no son! Tú has visto mi colita Amaría y creciente cola De pez, globo para el amor De dragón marino para incubar ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Esas no son! ¡Está bien! ¡Voy a buscar mi cola otra vez! ¡Chiriririru! 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 ¡Chiririririru! Tú has visto mi colita, mi cola de tiburón bebé Tú has visto mi colita, amarilla y creciente gola De ballena para hacer olas De pez de la para irte a los Oh, no, 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 esas no son ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete! Así es como casamos, du-du-ru, du-ru, du Así es como escapamos, escapamos, escapamos Así es como escapamos, salvos ya por hoy Du-du-du-du-du-du, du-du-du-du-du Tiburón, bepa, tu-ru-tu-ru, bebé Tiburón, mamá, tu-ru-tu-ru, tiburón, mamá, tu-ru-tu-ru Tiburón, mamá, tu-ru-tu-ru, mamá Tiburón, papá, tu-ru-tu-ru, tiburón, papá, tu-ru-tu-ru, tiburón, papá, tu-ru-tu-ru, pa-pa Abuela, 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 abuelo Abuelo, abuelo, abuelo A cazar, a cazar, a escapar Salvos ya, a cazar Salvos ya, salvos ya, salvos ya Se acabó Se acabó Se acabó Brilla, brilla, brilla sobre el mar Oh señor sol, sol dorado señor Brilla sobre el mar Oh señor sol, sol dorado señor Hay mucha oscuridad Tiburón abuela está pidiendo Alumbra por favor que estoy tejiendo Oh señor sol, sol dorado señor Brilla sobre el mar Dururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Hace mucho frío Tiburón abuelo está pidiendo Venga por favor que me estoy congelando Oh señor sol, sol dorado señor Ven y brilla, ven y brilla, brilla sobre el mar ¡Ey! ¿Han visto a mi papá? Mami lee un libro en la sala Papi se ducha en el baño Abuela está tejiendo en el cuarto Abuelo hornea en la cocina Sala y baño y cuarto y cocina Turu 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 ¡Bienvenidos a mi casa! Sala y baño y cuarto y cocina Turu 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 ¡Bienvenidos a mi casa! ¡Sí! Oh, estoy aburrido. ¿No hay nada divertido que hacer? Aburrido tiburón bebé Salió a jugar en un barco pirata Fue tanta la diversión Que llamó a otro amigo tiburón ¡Sí! Oye, ven aquí, juguemos Un amigo y tiburón bebé Salieron a jugar en un barco pirata Fue tanta la diversión Que llamaron a otro amigo tiburón ¡Hola! Oye, ven aquí, juguemos Dos amigos y tiburón bebé Salieron a jugar en un barco pirata Fue tanta la diversión Que llamaron a otro amigo tiburón Oye, ven aquí, juguemos todos juntos ¿Hablas conmigo? Tu, 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 tu Sí, sí, a ganar Queremos una victoria Sí, sí, tiburón bebé ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, tiburón Abuela! ¡Gay! Tiburón Abuelo ¡Gay! ¡Gay! Tiburón Abuelo ¡Gay! ¡Gay! Tú, 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 tú! Sí, sí ¡a ganar! Queremos una victoria, sí, sí, tiburón, bebé Tú, 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 sí, sí, a ganar Queremos una victoria, sí, sí, tiburón, bebé ¡Vamos, tiburón! Se acabó, tú, 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 tú Todos juntos se acabó Se acabó, tú, 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 se acabó ¡Otra vez! Se acabó, tú, 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 tú Todos juntos se acabó Se acabó, tú, 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 tú ¡A ganar!